El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala es una institución que contribuye a la formación de estudiantes de nivel medio superior con habilidades, conocimientos y actitudes que facilitan su ingreso a instituciones de nivel superior. Este subsistema actualmente atiende a una matrícula de 14.117 alumnos en los 24 planteles que se ubican de forma estratégica en 23 municipios de esta entidad. Esta institución con más de 30 años de existencia ofrece a los jóvenes planes y programas de estudio, instalaciones físicas y un nivel educativo de calidad. Para atender los programas académicos, el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala cuenta con una planilla de 95 directivos, 866 docentes y 615 trabajadores administrativos. Bajo estas fortalezas, en el COBAT se generan expectativas de desarrollo y crecimiento que permiten un ambiente de competencias, como lo marca la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Bajo la estafeta del gobernador Mariano González Arur, el Colegio de Bachilleres instrumenta acciones que fortalecen el desarrollo integral de los alumnos a través de actividades de corresponsabilidad institucional. Promovimos educación de calidad y el desarrollo profesional de directivos, estudios, docentes, jefes de oficina, técnicos de laboratorio y tutores a través de la implementación de 52 cursos, talleres, diplomados, foros, seminarios e intercambios académicos, lo que permite atender de forma puntual y bajo los lineamientos de la Reforma a los más de 14.000 alumnos inscritos. De igual forma, se da seguimiento a los egresados de este subsistema con el propósito de garantizar que continúen su preparación en Educación Superior. Se da continuidad al Programa de Servicio Social, con 4.009 alumnos que están por terminar en planteles de este subsistema en distintas dependencias públicas. Para abatir el rezago educativo, el Colegio de Bachilleres, a través de su Programa de Servicio Social, inscribió a 400 alumnos que imparten educación para personas adultas bajo la asesoría del Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos. En compromiso con el Gobierno del Presidente, Enrique Peña Nieto, el COBAD, como prioridad, abandere el programa de No Abandono, al ofrecer acompañamiento personal a los alumnos en riesgo de deserción escolar, con 800 horas de orientación educativa que se imparten en los 24 planteles. Para fortalecer el desarrollo integral de los alumnos, el colegio incrementa sus actividades de convivencia y desarrollo, a través de tareas extraescolares, con la realización de eventos culturales, deportivos, artísticos y cívicos, mismos que en el semestre 14A participaron 4.205 alumnos. Aprovechando el talento de los jóvenes bachilleres, se integró la primera banda monumental de educación media superior. En materia de becas, el colegio de bachilleres es el subsistema con mayor cobertura de apoyos económicos, gestionados para sus alumnos. A la fecha, están inscritos 9.489 escolares en los programas de oportunidades contra abandono escolar y de educación media superior. Cumpliendo con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tlaxcala, para atender a la población de jóvenes en edad de cruzar la educación media superior, el colegio de bachilleres, gestión ante los gobiernos federal, estatal y municipal, programas de infraestructura y equipamiento educativo. Con ello, se logró ampliar la cobertura de atención a 700 alumnos, con la creación de tres nuevos planteles en los municipios de Teixolo, San Pablo del Monte y Tizatlán, con una inversión inicial de 13 millones de pesos, obras que se encuentran en ejecución. Para ampliar la infraestructura existente y su respectivo equipamiento, en 19 planteles se realizan trabajos con recursos del Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior, con más de 45 millones de pesos convenidos con el gobierno federal. Bajo la convocatoria del gobierno federal, ocho planteles serán beneficiados con un monto superior a los 17 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2015, provenientes del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. La gestión administrativa y presupuestal del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, para atender a los jóvenes, la coloca a nivel nacional en segundo lugar en el país, con mayor participación de proyectos de infraestructura educativa, ya aprobados por el gobierno federal. Los objetivos y la misión de esta institución para mejorar la oferta educativa en nivel medio superior, da confianza y garantía a los jóvenes tlaxcaltecas en su proyecto de vida para lograr ser profesionistas de éxito.